Hoy en Ellos son... Alejandro Canedo. Un hombre inmerso en el mundo de las sensaciones. Siento que realmente lo que me impacta de la música y de la cocina son las sensaciones. Lo que hago en las dos cosas son demasiado sensitivas. Es brutal, ¿me entiendes? Como que siento un corrientazo porque escucho algo y digo como, man, ¿qué es esta vaina? Ellos son... Todos los jueves a las 10 de.m.